A 45 años del golpe y genocida, te invitamos a la campaña Plantamos Memoria. La idea es que las personas de a pie, las instituciones, los clubes, las organizaciones sociales se sumen a esta campaña plantando un árbol, una planta o una semilla para de esa manera alcanzar la cifra de poder plantar 30.000 árboles en todo el territorio nacional. Así que sumate en esta campaña nacional y federal.